Cada mañana, ACCE, EN CABENA DIAL ¿Sí? Oye Sí, dime Dime, que escucha, que me ha llamado Teresa, que dice que no pueden ir a buscar la caja de herramientas que se ha dejado José allí en la casa, porque no ha venido Eh, ¿de qué, de qué? A ver, de momento, no me entiende, ¿de qué una cosa? Vamos a ver, te cuento, es que me ha llamado Alfonso esta mañana, porque dice que no tiene la caja de herramientas que se la dejó Paco el domingo allí, en donde la barbacoa de la casa de Ignacio ¿Caja de qué? ¿Pero y tú llamas esta mañana? Claro, si es que me ha dicho que te llamara a ti, porque dice que vais a hacer gachas hoy No me, a ver, no me entiende, que... Dime, dime, Tere, dime, dime, dime A ver, ¿este para qué? Vamos a ver, Teresa, que es que no te gusta entenderlo Que me ha llamado esta mañana a mí, Nicacio, y que no ha podido venir Pero de Montarte, que te chimenea Claro, de la chimenea, que me ha llamado, que me ha llamado que dice que se le está yendo ilumbre por todos los lados ¡Ya, ya, ya! Ya, 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 ya. Por eso te digo, oye. Pero usted es de Madrid. Escúchame, que yo estoy en donde está la casa de Ignacio, que vive Paco enfrente, el persianista. Sí. Claro, por eso te digo. Ah, usted creo que es los vecinos de mi restaurante. Claro, es que te cuento, mira, Que ha venido Conchita, que dice que a lo mejor ibas a acercarte tú con el coche, porque no ibas a comprar lechugas tú luego. Ya, 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 me entiendes, me entiendes. Claro, claro que te entiendes, pues ya estás, y lo que te estaba diciendo. Lo que pasa es que en mi chimenea, creo que esta funciona malo, ya he comprado un nuevo, creo que no la ajusta con mi máquina de nuevo, y luego te la cambio de la nueva de Campanina, ¿me entiendes? Ya. Y luego es un terrola matriz, ahora que no tiene una pertucto, que si quiere esperar un poco tiempo, ¿me entiendes? Ya, ya, te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que me ha dicho a mí, me ha dicho a mí la Alfonso esta mañana, que te llevaste tú dos platos de torrijas. Sí. Claro, entonces me ha dicho, y ella dice, si es que se ha llevado dos platos de torrijas, y le he dicho que se ponga régimen, entonces, ¿qué estás haciendo, Teresa, que te estás comiendo todas las torrijas tú sola? A ver, esto te da, tranquilo, perdón, yo que lo lo siento mucho, ya. O sea, yo quiero a la llama a una persona que le pregunta, si tiene una apertura y luego la ajusta a tiempo, la montana. ¿Y qué tal, por lo demás, qué tal comes? ¿Comes bien o no? Uy, es rico, rico. Sí, verdad. Liquísima, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, si me lo ha dicho, que me ha dicho que tienes unas hambres que no veas. Eso es famosa, ¿eh? Sí, sí, dígame. Oye, ¿y Alberto Ruano qué es de él? No sé. No va, no va, me ha dicho que se ha hecho hippie o no sé qué, me han dicho. Que sí, yo no tengo idea, creo que ese, creo que con una loca o... Ah, sí. A mí no tengo idea. Estaba con una loca, ¿no? Sí. Sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Y entonces, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a hacer gachas o vais a hacer arroz o qué vais a hacer hoy? ¿Cómo? ¿Que qué vais a hacer? ¿Que si vais a hacer gachas, vais a hacer cordero, ¿qué vais a hacer hoy para comer? No, es todo normal. Ya, normal, ¿no? Oye, otra cosa. ¿Qué tal está tu cuñada? Bien. ¿Está bien? Es buen chico él, ¿verdad? No, no, no. Es buen chico. Es buen chico. Emilio se llama, ¿verdad? ¿Se llama Emilio? Sí, ¿cómo se llama? Yo no sé. Pero, ¿y tú qué sabes aquí de dónde es? Ya, ya. Oye, otra cosa. Yo creo que está... Sí, dime, dime, dime. Perdona, perdona. O sea, usted es... A ver, yo creo que ahora es poco lalo. Usted es que te trondea, llama. Oye, oye, una cosa. Que vamos a ir luego para allá, ¿eh? Que vamos a ir luego para allá. Vamos a ir todos. Lo siento. Perdona, yo creo que me corta la telefona, ¿vale? Por favor. Ya. Pues lo que hay. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana... Atrévete... ...en Cabernadial. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, quisiera información sobre la venta que tenéis. Ah, hola, buenos días. ¿Está preguntándose por una nave industrial? Una nave, sí. Por eso le digo que se puede aquí ya ustedes con la nave. Perdón, es que no le... Estoy en un sitio donde no hay mucha cobertura. No, no se preocupe. Digo que se puede aquí ya ustedes con la nave. La hemos puesto a la venta y es que no te he entendido lo que me has dicho. Sí, digo que la nave en sí, por otra nave que tengo yo, que se puede aquí ya ustedes con la nave. No, no, no. Nosotros queremos venderla. Ya, ya, pues le digo que se puede aquí ya ustedes, entonces. Sí. ¿Por qué? Perdón, es que, mire, nosotros lo que queremos es vender una nave. Entonces, pues, ¿usted está interesado en la compra? Sí, sí, por supuesto. Estoy intentando ver por la zona. Pues le digo que se puede aquí ya ustedes con la nave. Es que no te entiendo, perdón. No se preocupe, digo que se puede aquí ya ustedes con la nave. Pues, mire, es que eso lo llevo a mi padre, entonces yo, si quiere, me da usted su teléfono y su nombre y mi padre. Le llama y le informa de todo, porque yo lo único que le voy a hacer es marear. Sí, no, no se preocupe, es usted encantadora. Sí, sí, le entiendo. Le filtro las llamadas, entonces, si quiere, déme su nombre y número de teléfono y mi padre le llama. Pero yo aquí, por supuesto, ustedes, ¿no? Sí, nosotros estamos ahí, pero es que no sé por qué se corta y lo que me quiere decir usted es que no le entiendo. ¿Qué quiere decir? No, me refiero que dentro de lo que es la venta, estaba comentando que se puede aquí ya usted ya con lo que es la situación de la venta. La situación de la venta. Mire, mejor yo creo que hable con mi padre y él se lo explica todo. Sí, pero bueno, de todas maneras, aparte de que yo hable con su padre para que yo más o menos me vaya haciendo un poquito, digamos, de idea, que se puede aquí ya usted con la venta. Mire, no sé por qué, pero no entiendo lo de la... Antes de la palabra venta, no sé quién me dice. Sí, me refiero que... Sí, me refiero que... Por eso le estaba diciendo que iré a ver la nave, por supuesto, echaré un vistazo, y le estaba comentando que se puede aquí ya usted con la venta. Mire, yo es que de verdad, mejor que le informe a mi padre. Ya, yo se lo voy a dar ahora, por supuesto que sí, yo se lo voy a dar ahora, de todas maneras... No, es que no le quiero contestar, es que no le puedo contestar porque desconozco el tema. Ya, ya, si muchas veces es que desconociendo el tema muchas veces es imposible llegar a un acuerdo porque no se llega nunca a ver la realidad en este caso, claro. Por eso le digo que se puede aquí ya usted, con el teléfono que le voy a dar. Sí, déme su teléfono. A ver, ¿411? ¿411? No, que se puede que haya que haber controlado 11. ¿Perdone? Sí. ¿Su nombre, por favor? Sí, Ignacio León. León, muy bien. Sí, y entonces, si mi teléfono es el... ¿Decido que haya controlado 11? No le entiendo el número de teléfono. Sí, es 6. ¿Sí? ¿Decido que haya controlado 11? ¿611? No, que tiene que 11. 6. Solo le entiendo 611. No, es 6, 3. ¿Sí? ¿Decido que haya 11? ¿6, 3, 11? No, que tiene que haya 11. ¿Sí? Decido que haya 11, con 24, 6, 24, 24. Vale, muy bien. Vale. Vale. Pues muchísimas gracias a usted por la información, ha sido usted muy amable. Dígame, repítame el teléfono, por favor. Es que solo he entendido 6, 3, 6, 11, 24. ¿Y? Entonces, 6, 3, 6. Eso la cogió usted bien, ¿no? Sí, 6, 3, 6. ¿Decido que haya 11? 6, 3, 6. ¿El siguiente número es? Yo puedo decir que haya 11, 24, 36. 6, 3, 6, 24, 11, 36. No, no. 6, 3, 6. Yo puedo decir que haya 11, con 24, 36. Mire, le voy a pasar a una persona que tengo aquí, a ver si le oye mejor. Pásemelo, por favor. A ver si puede él coger. Vale, dígame. Hola, muy buena. Si es para que coja el teléfono, por favor. Sí, dígame. 6, 3, 6. 6, 3, 6. ¿Puede que haya 11? No, no se lo entiende bien. ¿De qué es el teléfono? ¿De qué es el teléfono? ¿De qué es el teléfono? Es 6, 3, 6. ¿De qué es el teléfono? 11, 24, 36. No, no se entiende lo que dice. Puede decir, 3, 6. Mire, no lo entendemos. Lo siento. Vaya, vaya, vaya problema. Yo no sé si es la cobertura o algo, ¿verdad? Sí, debe ser. Vale, bueno, pues nada. Yo le voy a tomar el logo más tarde. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Feliz día, ¿eh? Adiós, adiós. Vale. Muchas gracias. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Cada mañana. Atrévete. En Cadena Vial. Sí. Buenos días, señor Jesús. Sí. Buenos días. Le llamo de la compañía de seguros. Sí. Buenos días. Quisiera hablar con usted. Soy el perito principal de aquí, de la capital. Sí, dígame. Estoy revisando la situación del problema que hemos tenido referente al robo que tuvo usted antes de Navidad. Sí. Estamos viendo, bueno, estamos chequeando en este caso la renovación de nuevas pólizas. Nos vemos obligados a decirle que la cuota del seguro va a ser subida. Vale, vale, vale. La subida, entonces, no lo sabe cuánto es, ¿no? Sí, la subida es... Usted está pagando, no lo tengo ahora el informe aquí, pero creo que son unos mil euros, ¿verdad? Eso es, sí, pudiera ser, sí, 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 exactamente. Vale, perfecto. Bueno, pues le digo la subida. La subida, la orden de la circular que nos han pasado es de 1.865 euros. Vale, 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 vale. Sí, sí, bueno saberlo. Me tengo que echarle otras cuentas. Oiga. Sí, no, yo lo estoy escuchando. Simplemente me tiene que decir usted sí o no, porque automáticamente, como hay petición de la póliza... Ah, con esto, no, le digo que no, claro, claro. De acuerdo. Si se da usted de baja, ¿tiene usted que abonarnos por abandono de póliza? Bueno, yo es que estas cosas que me está contando no lo sabía. Claro, es que mire usted, los seguros, cuando usted hace un seguro como el suyo, para que si usted se le de baja son 1.215 euros, lo que le queda en total. Si me deja cinco minutos que tengo que hacer una llamada y yo lo vuelvo a llamar. Pero vamos a ver, vamos a ver, señor, yo le explico nuevamente porque yo creo que es la cuarta vez. Aparte de que es usted, de verdad, no sabía que era usted tan limitado y tan torpe. Vamos a ver, como perito me veo... Oiga, 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 que ya me está insultando ya, ¿eh? Me está faltando un poco. No, pero lo hago, discúlpeme, se lo hago para que se entere usted. Me está insultando y me está faltando ya, hombre. No me falta que me esté diciendo a mí que soy torpe ni nada. Le estoy diciendo que dentro de cinco minutos le llamo, es lo único que le estoy diciendo. El problema es la ignorancia y la incultura y el ser analfabeto como es usted, que no se entera. Oiga, ¿me cuelga el teléfono? ¿Me ha colgado? No, 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 se ha cortado. Vamos a ver, o sea, ¿y usted quién es? El propietario del vehículo. Vale, y otra... De momento yo, a mi hermano, que es el que conduce, no le he oído que le haya faltado a usted en nada. Y usted le ha llamado ya torpe y no sé qué al oído de él. Es que ya me parece increíble. Es la ignorancia que le desborda a su hermano. Perfecto. Es decir, es una persona muy limitada, es una persona... Cuando una persona es ignorante en un aspecto, yo soy ignorante en muchísimos aspectos, y de hecho este es uno de ellos. Pero claro, de ahí a que a una persona le llamen ignorante en su cara, me parece un poquito extralimitarse en sus atribuciones. Me parece, ¿eh? Ojo, que a lo mejor me equivoco, ¿eh? Yo le voy a decir una cosa, señor Don Víctor, se le ve una persona coherente, se le ve una persona también con conocimiento, pero con limitaciones también de poder entender lo que le estoy hablando. Usted también es limitado. No se lo tome usted como que a usted le estoy faltando respeto, sino al revés, como que les estoy ayudando a que ustedes vayan por la vida con un conocimiento cultural mucho mejor que el que tienen. Pero vamos a ver, yo le estoy entendiendo perfectamente lo que usted me quiere dar a entender. Para eso no he estudiado, yo he estudiado para lo que he tenido que estudiar, así que para eso están los profesionales como usted, para que usted me dé, o donde yo tenga que ir o no tenga que ir. Venga, ya está, ya está, que se está usted cogiendo, ¿está usted creciéndose? No, no, pero si no me creciéndose. Si es que se está usted creciendo, vamos a ver, yo simplemente le llamo porque hay que subirle la póliza a su hermano, y fíjese usted que yo iba por su hermano y está usted pillando, así que fíjese usted lo que son las cosas. Si la póliza no se la tiene que subir a mi hermano, la póliza la tiene que subir a la entrada. Vale, vale, ya está, ya está, Víctor, Víctor. Oiga, hay que subirle la póliza porque el vehículo que usted tiene es un vehículo de... Víctor, 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 que estoy gastando a tu hermano una broma del programa 3BT de Cadena Dial, que soy Isidro Montalvo, ¿has pillado tú sin venir a cuento? Y entonces pásame a tu hermano... Vale, pero bueno, como conductor habitual de él, yo se le paso, pero como conductor habitual... ¡Eh, Quilicuá, qué bueno que artista eres ahí, pásamele! Sí. Ah, es usted el que se ha acobardado de no cogerme el teléfono y ha puesto usted al hermano mayor. Yo no me he acobardado para nada. A mí me daría vergüenza que usted... A mí no me da ninguna vergüenza. Le estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Dial, soy Isidro Montalvo, ¿cómo estás? Uf, pues mira, que... Hablo con un estado de nervios, pedazo de... Te voy a pasar un momentito con alguien que te quiere saludar. ¿Qué pasa, Tetsu? Sí. ¿Has hecho? ¿Quién te quiere subir la póliza? Jesús. Sí. Que te está gastando Francisco una broma telefónica a tu mejor amigo con todo el cariño y que gracias por ser como eres. Venga. Venga, un abrazo a los dos. ¡A ver a ser seguro! ¡Atrévete con Javier Cárdenas! Cada mañana... ¡Atréjate! En Cadena Dial. Sí. Muy buenos días el señor, don... Sí. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, soy un responsable de... Parece ser que tiene usted en su domicilio más de 30 o 40 perros. Sí, yo tengo perros. Vale, yo le cuento. Es que yo he entrado de guardia hoy y me he encontrado que parece ser que hay ciertos vecinos de la zona de usted que dicen que, bueno, cuando van con la bicicleta que los perros les asulta. ¿Tiene usted los perros sueltos? Los perros los tengo yo en mi casa. Ya, pero yo le estoy preguntando a usted, señor don Carlos, si usted esos perros los tiene usted controlados, me refiero a lo que es... Controlados, claro, claro, están controlados. Es que parece ser que la versión... A veces suben arriba algunos, entiende, porque hay dos o tres sueltos. De todas maneras, yo primeramente lo que voy a hacer es una inspección para ver si es cierto que usted tiene todos esos perros en sus condiciones reglamentarias de sanidad. Y luego, por otra parte, yo, señor don Carlos, discúlpeme que tenga que introducir este tipo de situación hasta que no hagamos la investigación correspondiente, pero claro, los vecinos son los primeros que hacen este tipo de denuncias y yo como responsable y sargento de... ¿Y qué vecinos son? ¿Qué vecinos han denunciado? Vamos a ver, yo no lo puedo decir ahora mismo las personas titulares que han hecho estos comentarios. Lo que sí es cierto es que mucha gente, ya sabe usted, que donde tiene usted la casa es una zona de campo y la gente pues pasea por allí y muchas veces se ven totalmente... Sí, pero los míos están en la finca, ¿eh? Ya, pero vamos a ver, la situación, señor don Carlos, es que una persona, digamos, normal no tiene tanto perro metido en una casa. Eso para empezar. Y que me esté usted diciendo que suelta usted de vez en cuando tres o cuatro o ocho por allí. Es decir, estamos hablando de que puede existir cualquier problema de que salten los perros por cualquier motivo y tengamos el conflicto creado. Es decir, para mí, discúlpenme un momentito... Sí, sí, no, venga usted, venga usted, cuando quiera los ve y ya está. Sí, sí, no, no, por supuesto que veía ahí. Lo que pasa es que me hace mucha gracia a ustedes que cuando se les llama la atención por este tipo de situaciones, ustedes enseguida salen en defensa sin saber perfectamente que... A mí descerebrado, a mí me he puesto una mierda y usted se va a decir... Eso de entrada. Usted coja los pasos correspondientes y haga los pasos que se tiene que hacer y luego venga y toquen el ojo. No, 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 pero un momentito... No, 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 pero un momentito... La gente no venga a hacer la mierda, usted. Escuche, escuche un momentito, escuche un momentito. Mire usted, primeramente le voy a decir una cosa. Intento perfectamente que usted se desahogue y usted que me diga... Yo no me traigo a desahogar, y menos con un ignorante como usted. Vale, pues le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa... Pero yo qué... Discúlpame un segundito porque... Escucha, tú eres gentuza y eres un... Tú eres un gentuza. Cállate, payaso. Escucha, cabeza loco. Sí. Le voy a decir una cosa. Oiga, estoy muy... Primero se presenta y... Me estoy presentando como sargento de... Y le vuelvo a repetir... Usted es un batao, mire, si fuera un capitán me habla usted condescentemente. Si me trae una mierda de sargento, primero cojo un orden judicial. Y después se va usted a hacerla con su mujer y luego hablamos. Venga, a ver... Oye, escucha. Sí. Voy para tu casa ahora mismo, ¿eh? Pero voy con la orden judicial. Sí, con la orden judicial y voy a ir con la porra que te la voy a estampar en la espalda. A ver si la veo el tiempo en el culo, guapo. Venga. Oye, oye, Carlos. Que te vaya a la playa. Sígueme. No me vuelvas a colgar el teléfono. Oye, que a mí no me detiene tanto. Oye, te pasa mi secretaria que llevas para estas cosas ni hablo ni... Pásame a tu secretaria. Pásame la matao, que eres un matao. De celebrao. Tú sí que eres un matao, desgraciado. Le pongo... Escuches tú un momento, escuche. Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial. ¿Cómo estás, tigre? Pues muy bien. Estás fatal, ¿eh? La verdad que, madre mía, vas a acelerar el corazón por momentos, ¿eh? ¿Qué tal estás? Pues mira, ahora bajándome las pulsaciones porque he pasado a mi madre. Digo, voy a hablar con mi abogada y dice, es que viene la patria ahora mismo. Esto no sabe, ¿sabes? Digo, esto no sabe. Digo, esto se le suena. Esto se le suena. Digo, jodido. Me iba el corazón ya mil. Pues nada. Un abrazo. ¡Vamos a ver eso, perro! Atrévete con Javier Cárdenas.